Mujer 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 Abre tus ojos mujer, quiero verte con vida Tu alma se fue ya de tu cuerpo y está en el cielo escondida Yo sé que la vida es corta y que nos tenemos que ir Y que en vida se sufre más de lo que se puede reír Pero la vida sola y una y tenemos que aprovechar Los momentos más hermosos que en vida nos pueda dar Caíste, esta es la cruel verdad Tu cuerpo quedó inmóvil por una enfermedad Mi vida queda oscura y no paro de llorar Pero es voluntad de Dios, me tengo que recusar Abre tus ojos mujer, quiero verte con vida Tu alma se fue ya de tu cuerpo y está en el cielo escondida Abre tus ojos mujer, quiero verte con vida Tu alma se fue ya de tu cuerpo y está en el cielo escondida Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, ella muestra, lo vengo a explicar Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, ella muestra, lo vengo a explicar Ya, en medio de la pierna tú tienes el celular Que los hombres quieren usar regular Si tu marido me declara la guerra Entonces guerra tendrá En medio de la pierna tú tienes el celular Que los hombres quieren usar regular Si tu marido me declara la guerra Entonces guerra tendrá Suena el teléfono Ricky Tintín Mira la vermelada De Ricky Martín La mato en la calle O en mi shanty Para arriba y para abajo con tremendo sí Suena el teléfono Ricky Tintín Mira la vermelada De Ricky Martín La mato en la calle O en mi shanty Para arriba y para abajo con tremendo sí Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, ella muestra, lo vengo a explicar Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, ella muestra, lo vengo a explicar Ahora me llaman el loba, guay Encima del mantel yo me como su pay Ahora me llaman el loba, guay Ajá, 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 ajá Ahora me llaman el loba, guay Encima del mantel yo me como su pay Ahora me llaman el loba, guay Ajá, ajá, ajá Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Oye, ella muestra, lo vengo a explicar Cuando una mujer te quiere amar A ella no le importa si no tienes plata Ella quiere estar contigo en la cama Yo voy hoy Hey, hey Yo voy hoy Es el bandido aquí hoy Feliz con la que albón que estoy Estoy mejor Desde el día en que se marchó Estoy mejor Ahora que ya me he encontrado a un nuevo amor Amor, amor Estoy mejor Desde el día en que se marchó Estoy mucho mejor Ahora que ya me he encontrado a un nuevo amor Amor Ya hay alegría en mi corazón La felicidad a mi vida volvió Y yo te juro que aunque vuelva a nacer Ya no regresa nunca con esa mujer Pues estoy mejor Desde el día en que se marchó Estoy mucho mejor Estoy mucho mejor Ahora que ya me he encontrado a un nuevo amor Amor Confieso Que da dolor El decir adiós Cuando se ama Pero yo tenía que hacerlo Pues su desprecio A mi me estaba afectando Y poco a poco y lentamente Me estaba matando Pero Gracias a Dios Desperjé esa pesadilla De la cual quería salir Pero no podía Era como que me tuviese sometido Una brutal y cruel tortura De amor No por respondido Abri los ojos Y pude escapar De este mundo tan sucio Y lleno de intriga y maldad Maldad Y ahora yo Estoy mejor Desde el día en que se marchó Estoy mucho mejor Ahora que ya me he encontrado a un nuevo amor Amor Tú diste alas A que la envidia y el odio Se interpusieran en nuestras vidas Al igual que un muro Hiciste caso a la gente Y no a lo que te dije yo Por eso fue que al final Lo nuestro no funcionó Pero Hubo quien aceptó Con mis defectos y virtudes Y aún no puedo creer La suerte que tuve Pero le doy gracias a Dios Por esa Por esa chica tierna y bella Yo le doy gracias a Dios Del cielo tengo un ángel Y ese ángel de estrellas And that's not life Yo le doy gracias a Dios Por esa Por esa chica tierna y bella Yo le doy gracias a Dios Del cielo tengo un ángel Y ese ángel You know what Te marchaste de mi vida Destruyendo mi corazón Y ahora regresas a mi Pero pidiéndome perdón Y como perdonar Eso es don de Dios Que te perdone Él Porque el bandido no Ya Tú te fuiste Destruyendo mi corazón Y ahora regresas a mi Pero pidiéndome perdón Y como perdonar Eso es don de Dios Que te perdone Él Porque el bandido Él Yo le doy gracias a Dios Por esa Por esa chica tierna y bella Yo le doy gracias a Dios Del cielo tengo un ángel Y ese ángel de estrellas And that's not life Yo le doy gracias a Dios Por esa Por esa chica tierna y bella Esta lluvia me recuerda Aquella vez Que te desnudé En aquel hotel Gotas entraban por la ventana Y yo Encima de tu piel Esta lluvia me recuerda Aquella vez Que te desnudé En aquel hotel Gotas entraban por la ventana Y yo Encima de tu piel Parece mentira Que tu amor se escapó Sin una explicación Pero mami ya no Voy a consolarme Porque ya se marchó Voy a buscarlo Hasta encontrarlo yo Parece mentira Que tu amor se escapó Sin una explicación Pero mami ya no Voy a consolarme Porque ya se marchó Voy a buscarlo Hasta encontrarlo yo Y es que ahora seré Como el gavilán A veré rapiña Que una presa va a cazar Sobreviviré En el ancho mar Como el tiburón Que una víctima Va a buscar Y es que ahora seré Como el gavilán A veré rapiña Que una presa Va a cazar Sobreviviré En el ancho mar Como el tiburón Que una víctima Va a buscar Esta lluvia me recuerda Aquella vez Que te desnudé En aquel hotel Gotas entraban Por la ventana Y yo Encima de tu piel Esta lluvia me recuerda Aquella vez Que te desnudé En aquel hotel Gotas entraban Por la ventana Y yo Encima de tu piel Como puedo olvidarlo Si en mi mente estás Huellas en mi cuerpo Que no puedo borrar Como puedo olvidarlo Si en mi mente estás Huellas en mi cuerpo Que no Fuiste la primera Y al que mi cuerpo Había besado No puedo olvidarlo Y cada vez que lo recuerdo Mami más te extraño Te quiero a mi lado Fuiste la primera Que al que mi cuerpo Había besado No puedo olvidarlo Y cada vez que lo recuerdo Mami más te extraño Te quiero a mi lado Esta lluvia me recuerda Aquella vez Que te desnudé En aquel hotel Gotas entraban Por la ventana Y yo Encima de tu piel Esta lluvia me recuerda Aquella vez Que te desnudé En aquel hotel Gotas entraban Por la ventana Y yo Encima de tu piel Cuando suena el celular Ring, ring, ring Ya me queden llamadas Me llaman a mi Porque saben Soy el Dana Que tengo el swing Por eso de mi cama Ya no quieren salir Cuando suena el celular Ring, ring, ring Ya me queden llamadas Me llaman a mi Porque saben Soy el Dana Que tengo el swing Por eso de mi cama Ya no quieren salir Tráigame a la chica Que se vean buena Para recostarlas A mi manera Póngala aquí Aunque sean feas Porque con la chica Yo no tengo problema Tráigame a la chica Que se vean buena Para recostarlas A mi manera Póngala aquí Aunque sean feas Porque con la chica Yo no tengo problema Anuncio especial Por el Guaidan Bada A todas esas chicas Que caminan con tangas Que tengan cuidado Voy a hacer una redada Ya todas esas tangas Están confiscadas Por eso yo les pido Que no traigan nada No traigan ni cuchillo Ni revolver ni granada Si traiganme una amiga Porque están enamoradas Inviten el domingo Para ir a la playa Chihuahua Chiea Chihuahua Chiea Chihuahua Por eso de mi combo Ya no quieren salir Cuando suena el celular Wim, wim, wim Y a todos les quedé llamar Me llaman a mí Porque saben soledad Que tengo el swing Por eso de mi combo Ya no quieren salir Porque ella me llama a mí Babiento Porque yo tengo el swing Tanada Porque ella me llama a mí Porque yo tengo el swing Yo te acar Construido Porque yo tengo el swing Yo te acarribilo Yo te acarribilo Me llaman a mí Es que ¿Para lo que sea? No tranquilo No quiero ser No quiero ser ¿Qué sopa es con esa guía al chamé? Yo no sé lo que quiere esa mujer No, lo que ella me dio es que te quiere Me quiere de bombo Andas con él Sigue con él Vete con él, pero aquí tú no vengas Andas con él Sigue con él Vete con él, pero aquí tú no vengas Andas con él Sigue con él Vete con él, pero aquí tú no vengas Andas con él Sigue con él Vete con él, pero no vuelvas Masoquista, masoquista guiar, te gusta la mala vida La garra la maltrata, no puede ser, si Juan está conmigo yo la trato bien La garra se marcha, se va con el, yo no lo puedo entender Porque ella está buscando el lado malo, si lo único que yo he hecho es que yo sepa verla amado Pero todo tiene fin y el momento ha llegado, espero que se de cuenta que se ha equivocado Equivocado, quiero entender al ser humano, así como la mujer también al hombre la ha pasado Pareciera como si alguien lo hubiese embrujado, pero ese es un misterio y no puedo aceptarlo Porque tu andas con el, sigue con el, vete con el, pero aquí tu no vengas Andas con el, sigue con el, vete con el, pero no vuelvas Andas con el, sigue con el, vete con el, pero aquí tu no vengas Andas con el, sigue con el, vete con el, pero aquí tu no vengas Andas con el, sigue con el, vete con el, pero no vuelvas Masoquista, masoquista, guial, te gusta la mala vida Masoquista, masoquista, guial, te gusta la mala vida